hey sean bienvenidos otra vez esta vez les traigo ya la última parte de lo que sería el resident evil remaster estamos en la parte final del laboratorio y lo que vamos a hacer es pasarnos lo de la forma más rápida que podamos vamos a dejar esto y vamos a coger solo la escopeta aseguramos a ver si tenemos alguna bala más y nos vamos ya he tenido suerte de decapitar a dos nos vamos a ir directamente a las al sepa decir de que es un lugar de estudio de aquí al lado al lado izquierdo entramos por aquí ese zombi creo que ha quedado vivo y eso no está bien entramos por aquí voy a coger este ítem de defensa que la verdad es que no creo que lo utilice ya en estas circunstancias del juego utilizamos el ordenador en lo que vamos a poner john que es el novio de ada won le damos enter la contraseña es ada me equivoqué en algo vamos a ver y aquí ponemos sel y aquí ponemos sel y aquí ponemos sel tengo dos cartuchos de escopeta todavía tengo dos cartuchos de escopeta todavía subimos por aquí la contraseña de esta tabla que vamos a tener al lado izquierdo es 84 62 cogemos la llave lo que nos vamos a hacer y y y y y y Ahora nos vamos de este lado porque si nos venimos de ese lado va a haber un zombie Así que ya que limpiamos este camino siempre es mejor que nos vengamos por acá Aquí de este lado matamos a este zombie Nos equipamos la magnum normal Matamos a ese chimera Con este podemos correr todavía y lo que vamos a hacer es que vamos a buscar a los otros chimeras que están por aquí Recargamos Ignoramos a ese zombie Aquí recuerden a la derecha Entramos otra vez a la derecha No he puesto la contraseña de los ordenadores Tengo que regresarme Solo abrí las puertas estas Ustedes cuando lo hagan obviamente abren las dos Y otra vez tengo que volver a poner todo porque me equivoqué Me faltó abrir estas puertas Estas ya están abiertas Y ahora si nos vamos Y ahora si nos vamos Cosa que no creo Cosa que no creo Porque estamos haciendo las cosas rápido Tengo más miedo del que ha quedado arriba No creo que no creo que lo hagan No creo que no le hagan No creo que no creo que no tenemos Y ahora si me hagan No creo que no se va a sujetar No creo que no se va a la derecha aquí vamos a correr un poco podemos correr un poco dar un aproximado de 33 pasos y después volver a caminar y así perdonarnos los pitos que yo creo que ahora ha jugado el equipo local de aquí jugaba el betis y creo que ha ganado o algo así y por eso es de que la gente está un poco animada ah 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 en esta parte ya podemos correr otra vez en esta parte vamos a ignorar a todos los quimeras no vamos a matar a ninguno 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 me equivoqué pero por suerte alcance a salir a los quimeras de aquí los mate así que me voy sin problema utilizan estos botones que están del lado derecho salimos por aquí no 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 por donde es A veces los ángulos que te dejan son demasiado extraños Es por aquí Cierra por aquí Cogemos esto Cogemos esto Cogemos esto Y utilizamos Y ya está Y nos hemos terminado el juego Y a la vez Hemos conseguido este logro Espero que Los videos les hayan gustado No olviden Suscribirse Dejar su like Y comentar Jill, you did a fine job Y ya está Y ya está Y ya está Gracias por ver el video.